El máximo valor de la función f de x igual a menos x cuadrado más 4x más 5 es. Entonces, cuando nos preguntan máximo valor de una parábola, lo que nos están preguntando es la coordenada y del vértice. Cuando nos preguntan máximo o mínimo valor de una parábola, siempre es la coordenada y del vértice. Entonces, primero tenemos que encontrar el vértice, que tiene coordenadas menos b sobre 2a, coma la función evaluada en menos b sobre 2a. Esas serían las coordenadas x e y del vértice, y esa es la que nos preguntan, la coordenada y. Entonces, primero encontremos la coordenada x, menos b sobre 2a. b vale 4, entonces menos b es menos 4, dividido en 2a, o sea, menos 2. Por lo tanto, obtenemos que x vale 2. ¿Cómo obtenemos la coordenada y del vértice? Como dice ahí, la función evaluada en menos b sobre 2a, pero menos b sobre 2a es la coordenada x. Entonces, tenemos que evaluar, cierto, en 2, que es lo que encontramos en la coordenada x. Y lo evaluamos. Recordemos que hay que reemplazar, cierto, el 2 en donde dice x en la función. Entonces, será 2 al cuadrado más 4 por 2 más 5. Y siempre con paréntesis, aunque en este caso, como el número 2 es positivo, no influye mucho, pero si el número fuese negativo, ahí el paréntesis es imprescindible. Así que siempre que se reemplace en una función, tiene que ir con paréntesis. Nos da, entonces, menos 4 más 8, 4 por 2 es 8, más 5. Menos 4 más 5 es 1, y 1 más 8 es 9. Entonces, el máximo valor de la función es la coordenada y del vértice, y el vértice tiene coordenadas 2,9. Entonces, el máximo valor es 9. Respuesta correcta, alternativa A.